Si hay algo que ha hecho ruido, son las declaraciones de un panelista en particular de esta mesa, de este panel. Ustedes saben quién es, él sabe quién es, se está escondiendo en este momento, pero no lo va a poder hacer Juvenal Olmos. Sus declaraciones siguen haciendo ruido en San Carlos de Apoquindo. Y hoy día salió a hablar Matías Dituro, por ejemplo, sobre sus declaraciones. ¿Qué le parece? ¿Quiere escucharla? Ya, mejor escuchémosla antes. Escuchemos a Matías Dituro sobre lo que dijo Juvenal Olmos. Creo, y desde los años que soy profesional y que me toca jugar al fútbol, y la cantidad de compañeros que he tenido y planteles por los cuales he pasado, jamás, jamás, ningún compañero ni ningún plantel ha comentado una situación de salir a la cancha para no ganar. Es imposible, no existe. Cualquiera que es jugador de fútbol y que está dentro del camarín puede decir exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Es imposible, eso no existe. Nosotros tenemos una responsabilidad. Representamos a una institución que tiene unos valores enormes. Y que uno de esos valores, y de los más grandes, es el respeto. Así que yo les voy a pedir a todos que también nos respeten a nosotros cuando van a opinar de algo. Nosotros estamos todos unidos. Todos enfocados por el mismo objetivo. El entrenador, los jugadores, la directiva. Tenemos una comunicación muy fluida constantemente entre todas las líneas. Utileros, kinesiólogos, médicos, todos tenemos una relación excepcional. Y todos tenemos el mismo objetivo. Todos peleamos por lo mismo. Así que espero que esto quede claro. Que se dé un punto final a esta situación. Porque realmente cuando informan algo así, confunden mucho a la gente que en realidad no entiende y no sabe lo que está pasando. Pero espero que después de esta respuesta y que haya quedado clara, y si no es así, me lo hacen saber. Muy claras ahí las palabras del Capitán Cruzado, Matías Dituro, Juvenal. Solo corregirle un tema, que él dice, cuando informen, y no era una información, era una opinión tuya. ¿Es así? Sí, primero que todo es que yo también fui futbolista, señor Dituro. Y yo también tuve planteles, y yo sí vi estas cosas. Entonces, usted no está hablando con un periodista, usted no está hablando con una persona que no tiene idea de fútbol. Sino que está hablando con un exfutbolista y un exentrenador. Entonces, cuando usted es tan tajante y dice, esto yo no lo he visto nunca, esto no existe. Entre nosotros, usted sabe que existe. Y ha existido en muchas partes, y no solo en Chile. Así que arreglamos esa parte. Segundo, yo también fui Capitán de la Católica. Y cuando había un problema, salí a hablar al otro día. No cuatro días después. Me suena algo maqueteado su discurso. Es como, si verdad hay un problema, salga después del partido. Salga después del partido de Colina. Salga después el día lunes. Pero cuatro días después, tercero, se está preocupando de mí. Y tiene un partido con Colo Colo el sábado. Yo no sabía que era tan importante para usted y no sabía que era tan importante para ese equipo. Que están hablando de mí cuando debiesen estar hablando de Colo Colo. De la estrategia de Colo Colo. Cómo ganarle a Colo Colo. Qué cosas no debemos repetir de lo que ocurrió el sábado con Colina. El próximo sábado con Colo Colo. Y por último, para que quede bien claro, hay una cosa que es información, hay otra cosa que es pelambre y hay otra cosa que es diagnóstico. Tal vez algún día usted sea entrenador y va a tener un diagnóstico de esto. Usted va a poder observar y no va a opinar de lo que escucha en la radio. Y no va a opinar de lo que escucha en un canal. Usted va a opinar de lo que está viendo. Sobre todo lo que está viendo. Entonces, me parece fuera de lugar atemporal lo que usted está diciendo. Y me voy a jugar un pleno. Bueno, si toda la gente que usted nombró en un club que, dos puntos, conozco mejor que usted, mejor que usted, porque usted dice nadie. Yo converso con sus compañeros también. Converso con las divisiones inferiores. Entonces, no me trate como alguien que no sabe nada del club. Yo estoy adentro. Por más que esté afuera, estoy adentro de ese club. Y estoy en el corazón de los hinches de la Católica. Entonces, ¿sabe qué? De verdad que concéntrese para el partido del sábado. Espero que lo hagan tan bien, que me pueda tapar la boca y que diga, no, ganamos. Ganamos de manera convincente, con una estrategia de juego, nos pelamos, salimos a Calambrado. Igual como salieron a Calambrado algunos jugadores de colina. Salgan a Calambrado. Seguro, seguro que los hinches de la Católica lo van a aplaudir, a rabiar con lo que lo van a hacer el próximo sábado. Bueno, la opinión de Juvenal Olmo respecto a las declaraciones de Matías Dituro. Suelo complementar, Juvenal no es de lo único que habló Matías. Matías también habló del partido. Obviamente están enfocados en eso, pero hay cosas que hacen ruido, como este tipo de opiniones, que la pueden tomar bien, la pueden tomar mal, pero terminan haciendo ruido. Y desconcentrar al equipo con estos temas, Vichy, no generalmente es positivo. Te pregunto, fuiste entrenador de varios equipos importantes, no solamente en Chile. Sí, a ver, si uno sale a responder todas las opiniones que dice la gente, en este caso Juvenal, que digo yo, que dice Polaco, que dice Aldo, no van a terminar nunca. Es verdad que nosotros, en este caso, bueno, si Juvenal tiene contactos con gente católica, un tipo que es de la raíz del club, o sea, que me imagino que lo hará con gente. De todas maneras, el consejo siempre está, o sea, no hay que agrandar más las cosas de lo que las son. Él le dio más importancia a la que tenía. Y esto, evidentemente, quiere decir que nos mira ni mucho. Pero, bueno, el sábado tienen un partido muy importante, un partido que tienen que jugarlo de buena forma. Y no le va a tapar la boca ganando ni perdiendo. O sea, él tiene que abocarse a lo que hace siempre, que es jugar fútbol. Pero tiene razón, Juvenal, que nosotros leemos algunas cosas a partir de ver partidos. Hemos estado en algunas canchas, alguna vez hemos jugado. Así que la concentración tiene que estar en pleno en el partido más que en nosotros. Polacos, viendo el presente de la católica, ¿está tenso el ambiente? ¿Se lleva a la cancha eso, no? Depende, depende mucho de la madurez del plantel. De la madurez de tener la capacidad de aislar esos problemas y tratar de concentrarse en la cancha. En ese sentido, el plantel de católica en general es un plantel que tiene, con esto no lo digo de manera peyorativa, pero es un plantel de alta edad. Experimentado. Experimentado. Tituro, Isla, Cajelmájer, Parot, Mena, San Pedri, Disanto, Pinares. O sea, tiene potencialmente la capacidad para darle una bajada y tratar de aislarse un poco. Pero eso tiene que también tener un hilo, una consecuencia con la línea del cuerpo técnico. Porque esa conexión es la que te va a decir a ti cuando uno lo vea, dice, ah, sí, efectivamente están todos mirando para allá. Pero yo tengo la impresión, y es solamente la impresión, a diferencia de Juve, no tengo la posibilidad de conversar con nadie de allá, que de pronto las palabras, las actitudes, como que, pese a estar ganando, ojo, porque a veces no juega bien y gana igual. Y yo creo que eso, o sea, uno que más preferiera que jugando mal, gane igual. Pero tengo la impresión de que no existe conformidad con lo que se está haciendo, desde mi punto de vista. Como que ganan, pero como que, pero esto tendría que haber sido distinto. Y Holand, para mi gusto, como que da a entender eso, da a entender eso con sus palabras, da a entender, como que todavía no está conforme con esto. Entonces, en la medida en que ellos puedan canalizar todo eso y decir, no, aquí vamos todos juntitos, yo creo que es más fácil, salir de este momento, que es un momento más, yo diría que es más incómodo que malo. Porque claro, tú dices, oye, el otro día ganaste apenas con una jugada media polémica, sí, pero ganaste. O sea, cuando en junio se juegue la siguiente fase en la Copa Chile, ya prácticamente nadie se va a acordar de lo que pasó en el partido. Y van a decir, ah, no, Católica juega con tal y tiene la obligación de pasar. Punto. Entonces, concentrarse ahí, yo creo que, y sobre todo por un partido como es, con lo Coloma encima, o sea, eso te puede dejar atrás un montón de cosas. Y lo sabe Juvenal, lo sabe Vichy, o que hemos estado en la cancha, uno gana esos partidos y es como, ah, digan lo que quieran, dan lo mismo. Ahora, Polaco, quizás estos partidos, a diferencia de otros, muchas veces uno no necesita jugar bien para ganar. Y la alegría es exactamente lo mismo, o sea, sacar el túnel, sacar, no es cierto, el buen juego y una serie de cosas sería ideal. Pero en el último tiempo no nos olvidemos que los clásicos, las expectativas de los clásicos han superado la realidad. O sea, se habla mucho, mucho, mucho y después uno va a ver el partido y es, ninguno de los dos técnicos sale, los equipos más defienden que atacan. Entonces, yo diría que en la concentración, y concuerdo con el Polaco, en la concentración y en entregarlo todo, ese es el desde. Después, si el equipo juega bien en estos partidos, por la presión, porque ninguno quiere perder, porque quieren seguir arriba, todo eso se suma, se suma, se suma, los medios de prensa hablan prácticamente solamente de ese partido. Yo diría que hay que estar como muy concentrado, muy aplomado, muy tranquilo, muy quieto a la hora de jugar este partido.